Bueno muchachos, hoy no paran de salir canciones, yo no sé qué coño está pasando A ver, es normal, hoy es viernes, día de estrenos Hemos reaccionado ya a Little Shark, a Kelly Ocho, a Dova Montana DRD creo que ya está, si no me equivoco Y nada, vamos a reaccionar ese nuevo tema de MC Albertico Con Jofreco, que Jofreco pues es habitual que salga ya aquí en el canal MC Albertico, creo que el último tema fue con... Hostia, no me acuerdo Es que no me acuerdo si MC... Es que no sé de dónde fue, pero hace poco reaccionamos a algún tema suyo Suyo no, pero sí estaba en el tema MC Albertico, Jofreco, Titiro Vamos a arcionarlo, darle likeazo, suscribiros, activar la campana Seguirme en Instagram, la cosa está fea muchacho Vamos para allá Coño, coñazo Ahí Uff, MC Albertico es duro, eh Es muy duro MC Albertico Break Esto va a romper ¿Qué es esto? Una Coca-Cola ¿Cómo? O es como un piscola o algo así ¿Qué coño es esto? MC Albertico, creo, si no me acuerdo que es muy bueno En el chanteo, eh ¿Sabes? En lo que nos gusta, ¿sabes? Es que qué mierda es esa gente Me lo podéis poner en los comentarios La fuerza Ah bueno, pero tú estás psicopateado Tú estás psicopateado Basta Ya que duro que está eso Está duro con cojones A ver qué tal yo Yo creo que también se prelemente O sea, no Es por ley Es por ley que se te llama Va a ser La megabomba Me vas un paquete pa' picharte Con el caché, caché, mulo Cómo, cómo, cómo Me vas un paquete pa' picharte Cache, caché, mulo Qué pego Me vas un paquete pa' picharte Con el caché, caché, mulo Ellos dan balas Pero con el culo Esta no tiene seguro Guácala matando un puro Disípulo de nadie Yo no mamo aquí lo duro Con lo duro Disípulo de nadie Yo no mamo aquí lo duro Con lo duro 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 Yo la miro Ella me mira Con tus bocas de tiro Pito la carne, vale Malocoro Yo respiro Dame un tiempo Y voy a bajar Con más cadenas Que el safiro Yo no sé Qué ofreco Qué coño Qué coño Te pasa, loco Pa' qué tú me fronteas Haciendo duro Esta no coge seguro Yo no sé Pa' qué tú me fronteas Haciendo duro Esta no coge seguro Po, po, po Ti tiro, ti tiro Po, po, po Ti tiro, ti tiro Es pegadizo con cojones Es muy pegadizo Feo Es muy pegadizo, loco Tengo mucha curiosidad Por saber Qué es eso De fuerza Pues ya está muchachos Espero que os haya gustado la reacción Y así dejad vuestro like El de un bocito Es muy bueno Un día de día Suscribiros Ativa la campana Seguidme en Instagram ArrobaDuki Y eso es todo muchachos Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace El de un bocito